...y otros que se van a acercar la bosta y todo ha sido así ...y lo que me daño es que no te gusta ni lo que... ...por ejemplo mañana tenemos la final del Mundial del Sub-17 ...a la 9 de la mañana, la final que se lo dice ...es como te alguien hacer mañana, Francia contra Corea del Norte ...es el juego pasa mañana a las 9 de la semana, así que los invitamos para que la disfruten en SuperTV ...así que esa es la final de mañana del Mundial del Sub-17 ...ahora Cecil Lille, Maxi Padilla para el cuadro nacional, ya son 48 minutos, prácticamente como 47.40 ...prensión ahora de la nacional que va al frente ...recoce el elférico salvadoreño, viene el pelotazo largo tendido ...recoce ahora de Miner que anticipa, la tiene el cuadro nacional ...tocan con Michael Humaña, Manu ahora también interponiendo su mano a Nelson Bonilla ...tiene un sonido para finalizar, creo que... ...vamos 5, vamos 5, vamos 5, vamos 5... ...un minuto que haga más, un minuto ...un minuto falta para que el partido concluya en los 5 adicionales ...estamos en el pílogo ya del compromiso aquí en Caletica, ganamos 1 por 0 frente a Salvador ...con Oviedo, tocando hacia atrás en el balón, el cuadro nacional y formación colguita ...en el segundo tiempo se mantiene el 0-0 entre Panamá y Honduras ...ambos presionados por el triunfo de Canadá ...en las eliminatorias de Coca-Cola ...y ahora la pelota, 4, 59 minutos, lleva el compromiso manualmente ahora con el pelotazo largo ...as, recorte que intenta hacer Michael ...la pelota se queda atendida, Ryan Oviedo, Oviedo con el pelotazo otra vez ...pone a correr, pero fuera de juego, bandera levantada allá en el fondo ...deja continuar el árbitro, no... ...aceptó ahí el señalamiento del asistente y ahora llega Michael Humaña ...el igual, el batón de Panamá fue el saque de banda y portador, aunque sea cuando ya tenemos 49 minutos ...estamos prácticamente en el minuto final será el saque de banda y portador, aunque para Costa Rica desde el minuto 30 postre. ¡Oe! 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 ¡Vamos a ser Víctor Guilárico! ¿No se puede haber terminado el partido, verdad? Sí, pero no había más bien un señalito de falta cuando va de nuevo El Salvador, llega la marca, recupera la esposa ahora, el toro para todas las de al señor Mark Heger, observó su pronómetro, estamos llegando a 50 minutos. Va al frente de Guala, va llevando las pelotas, sigue Guala, uno más que deja en el camino, sigue Guala, fue la fijo izquierda, el servicio al movimiento de Randall, este que lleva también la pelota con Mardoqueo, que le persigue, va a Randa de Chiquilete, Mardoqueo llega por ella. ¡Llega el equipo, equipo, equipo! ¡Llega el equipo! ¡Llega el equipo! ¡Llega el equipo! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Cinco! ¡Llega el equipo! ¡Uye, oye, oye, oye! ¡Llega el equipo! ¡Llega el equipo! ¡Con fuerza! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Llega el equipo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!